El corazón de locuras de amor Ha venido a visitarte a tu oficina porque el día de hoy tiene un lindo mensaje de amor para ti De una persona especial que te ama tanto Pero antes de comenzar con esta locura, déjame coronarte el día de hoy como nuestro rey del amor Un aplauso para nuestro rey El día de hoy una persona muy pero muy especial que te ama tanto Quiere traerte esa locura de amor porque el día de hoy es un día muy especial El día de hoy está cumpliendo su primer año ¡Ay cuántas cámaras! Dios mío Y quiere hacerte llegar un mensaje de amor para ti ¿Qué dices tú? Rara, hoy cumplimos un año y con este mensaje quería resumir que has sido el más feliz de mi vida a tu lado De compartir, de conocernos, de aprender, de recorrer y sobre todo querernos mucho Te amo mi rabi Espero que te guste este detalle y que no me odies Por el super corazón Pero es lo que tú me presentas para mí Con amor ¡Chao! ¡Chao! Pero quiero hacerte una pregunta ¿Odias a Nao por esta locura? ¡Totación! Sí Pero voy a hacerte eso Esta locura de aquí, esta locura de amor no termina aquí, señor Y ahora hubo querido darte un regalo muy especial y muy significativo Observen, mira el super detalle de Nao Es para ti ¿Tiene que lo abra? ¡Sí! ¿Quieres que lo abra? Vamos a ver A ver Tiene el número uno todavía con la fotito ¡Tú están bien ganadas! Hasta el papelito tienes que guardar ¿Eh? ¡Claro! Todos quieren ver, Dios mío Vamos a estar en todos los canales ¡Jajajaja! ¡Más tarde, ahorita! ¿Me vas a decir tú? ¡Sí! 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 ¡Pues rápido, pues más! ¡Sí! ¡Qué carajo! ¡Oh, qué lindo! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Venga la previa! ¡Oh, qué carajo! ¡Oh, qué carajo! Y ahora queremos escuchar tus palabras Porque todos quieren saber ¿Qué mensajes quisieras hacerle llegar a Nao En este momento tan especial? ¡Tú están bien ganadas! Bueno, más tarde esperamos que tengas muchas palabras Para conversar y para decir la tomada que tanto te ama Espero que sigas disfrutando de este día tan especial Con todos tus amigos que van a colgar el videito Que sigas disfrutando del amor Y muchos, muchos corazones de amor para ustedes Muchas gracias Gracias